hola qué tal amigas y amigos ahora vamos a hacer un pastelito con sabor vainilla perfecto para este día lluvioso que está aquí en donde yo vivo a este vamos a necesitar una caja de pan para pastel sabor vainilla tres huevos una lata de piña en rodajas una latita de cherries o cerezas spray en aceite una media taza de azúcar morena un tercio de aceite un tercio de taza de aceite y un tercio de leche y media taza de mantequilla derretida ahí está ya listo el horno lo escuchan y el horno lo vamos a poner a 350 grados fahrenheit lo vamos a precalentar ok empecemos vamos a cortar las rodajitas de piña a la mitad y el jugo de de la piña lo vamos a reservar porque lo vamos a necesitar para ponérselo a la mezcla del pan y aquí vamos a ponerle aceite mezcla al molde y aquí vamos a ponerle la media taza de mantequilla ahora le vamos a poner media taza de azúcar morena encima de la mantequilla y la vamos a mezclar así que la mezcla esté así ese va a ser el fondo de nuestro pan ahora vamos a ir poniendo las rodajas de piña todas así alrededor y así queda de esta manera ahora le vamos a poner las cerezas y así es como debe de quedar miren ahora sí vamos a hacer el mix del pan de vainilla ok ahora vamos a hacer el mix le vamos a poner el pan en la mezcla ponemos lo que nos quedó del jugo de las rodajas de piña le ponemos un tercio de aceite y un tercio de leche y aquí vamos a poner el pan en el pan en la mezcla ponemos la mezcla alrededor y aqui tenemos la mezcla alrededor Ahí ya lo vamos a dejar por 30 minutos Ok, aquí ya está listo amigas y amigos A los 30 minutos lo chequé con la prueba del cuchillo Ya saben que tiene que salir limpio Y no salió limpio, así que le puse 10 minutos más Y ahora sí ya está, así que en total son 40 minutos Y bueno amigas y amigos, así es como sale Miren así recién salidito del horno Miren nada más que belleza Si tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo de verdad No se van a arrepentir del sabor, de la mezcla de sabores jugosito Que sale bien bien rico Si lo hacen, me dejan dicho en comentarios que tal les pareció Amigas y amigos, también quisiera Aprovechar para recomendarles el canal de mi amiga Elda GN Aquí les voy a dejar su información Para que pasen a visitarla Tiene unos videos muy entretenidos Y es un canal muy ameno Ok amigas y amigos, muchas gracias por visitarme una vez más Gracias por su visita Si te gustó por favor regálame un like Y si eres nueva o nuevo en este canal Regálame tu suscripción Gracias, hasta la próxima Bye Bye